Ok. Ahora quiero mostrarles un ejemplo de procesamiento de imagen. Les mostré esta página en algún momento. La transformada de Fourier. Les recuerdo que cualquier señal auditiva en el tiempo es una suma de senos y cosenos. Es una suma de senos y cosenos. De lugares bajos con lugares altos. Eso recuérdense. Algo de baja intensidad. Algo de mucha intensidad. Y luego con mayor frecuencia. Y eso es cualquier imagen. Cualquier señal de una dimensión. Que puede ser un audio. Un audio en el tiempo es una dimensión. Y hemos visto que a veces es una suma de senos y cosenos. ¿Ya? Recuerda todo lo rápido de esto. Una imagen sucede lo mismo. ¿Ya? Una imagen para empezar. No voy a tener algo lineal. Un seno lineal. Si no voy a tener como un seno en 2D. ¿Y qué sería un seno en 2D? Les había dicho. Recuérdense. Un lugar bajo y un lugar alto. ¿No ves? Un seno tiene esa secuencia. Pico bajo. Llego hasta el pico alto. De manera sinusoidal. Acá vemos lo mismo. Algo bajo. O intensidad. Que va creciendo hasta llegar a una intensidad alta. Y de manera sinusoidal. No es gradual. No es lineal. Sino sinusoidal. Si veo la intensidad sería sinusoidal. ¿Ya? Y lo mismo. Si tuviera una frecuencia más alta. Tendría el primer. El primero es el primer armónico. ¿Verdad? Un primer armónico. Si tuviera algo con mayor frecuencia sería el segundo o tercer armónico. Y son senos que son más estrechos. Entonces lo mismo tendría algo acá. El siguiente armónico. Empiezo en alto. Tira en bajo. Llego a la máxima frecuencia. Y luego voy bajando. Más armónicos. Pues más valles y picos. ¿No? Baja. Intensidad alta. Luego bajo. Luego va. Etcétera. Etcétera. Y así en función de qué armónico esté tratando. ¿Ya? Y eso tengo al horizontal. A lo vertical. Perdón. Al horizontal sucede lo mismo. El armónico principal. ¿Ok? El siguiente armónico. El siguiente armónico. El siguiente armónico. Entonces estos son senos y cosenos. Cada un en un eje distinto. Y representan lo mismo que habíamos visto acá. ¿No? Tenemos acá. Habíamos dicho que cualquier armónico señal es una suma de senos y cosenos con diferentes frecuencias. El primer armónico. Luego el siguiente armónico. Etcétera. Etcétera. El siguiente armónico. El siguiente armónico. El siguiente armónico. Son muchos senos. Muchos cosenos. Y acá tengo la misma idea. ¿Ya? El primer armónico. El siguiente armónico. El siguiente armónico. El siguiente armónico. Más senos. Más senos. Más cosenos. Y como es una imagen. Va a ser en 2D. Algo vertical. Algo horizontal. ¿Ya? Y resulta que yo tengo la superposición de ambos al final. Tengo un seno horizontal. Tengo un seno vertical. Primer armónico con primer armónico. Si yo lo superpongo. Obtengo esto. Si superpongo el N armónico horizontal con el primer armónico vertical. Obtengo esto. Así. ¿Ya? Entonces fíjense. Tengo el armónico armónico. El... Mentira. El 0, 0. El primer armónico. Segundo armónico. Ta, 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 ta. De lo que sería horizontal. Y lo mismo vertical. Y cuando yo lo superpongo. Pues si yo superpongo este. Con este. Obtengo esto. Superpongo este. Con este. Obtengo esto. Etcétera. Y esto de acá vendría a ser como mis senos y cosenos a diferentes frecuencias. Vendría a ser como mi base. Y de la misma manera que cualquier señal lineal es una suma de senos y cosenos con diferentes pesos. Cualquier imagen va a ser una suma de cualquiera de estos con pesos respectivos. Repito. Cualquier señal. Cualquier señal es una suma de senos y de todos estos senos y cosenos hasta el infinito. Digamos. Para que sea perfecto. Ya. Con diferentes pesos. Acá teníamos esto. Ta, que este seno más este seno con diferente peso. La suma. Ok. Ya. Entonces. En vez de estos senos y cosenos que tengo. Tengo. Estos cuadraditos. Ta, 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 ta. Esta es mi base. Y cualquier imagen va a ser la suma. De cualquier. De todos estos. Y cada uno con un peso respectivo. Tengo acá una letra A. Fíjense. Utilizo el primer seno. Me aparece esto. Utilizo una cierta cantidad de senos y cosenos. Y me aparece esto. Utilizo más. Y ya aparece la A. Utilizo más. Y aparece la A. Utilizo más. Y ya tengo una imagen reconstruida. Ok. Utilizando esta base. Pero con pesos diferentes. Y acá tengo la imagen de un gato. Mientras más. Mientras utilizo pocos senos y cosenos. En imagen. No se ve nada. Utilizo más. Utilizo más. Utilizo más. Utilizo más. Utilizo más. Más precisión. Y una mejor reconstrucción. Ya. Ahora. Teniendo eso. Hasta acá alguna pregunta. Ok. Ahora apliquemos eso al MATLAB. Ya. Si me voy a MATLAB. Y tengo el siguiente programa. Ya. Tengo un programa. En el cual yo voy a guardar en A. Voy a guardar en A. Lo que voy a leer. The doc. .jpg Tengo en mi repertorio. Tiene que existir. El .jpg Y lo estoy como cargando. Y leyendo. Ya. Un image read. Y lo guardo en A. Ok. Y este. Este. Este doc. Es una imagen. A colores. Y lo que voy a hacer. Es que B. Voy a hacer un RGB. To gray. Es decir. Esa imagen a colores. Lo voy a volver gris. Blanco y negro. De A. Entonces B. Es la misma imagen. Pero en blanco y negro. Y luego. Hago un figure. Que ya saben lo que es. Y hago un image show. ¿No? Image show. Lo que hace es. Mostrar lo que hay en esta matriz. Como imagen. Entonces digo. Esta es una imagen. Quiero mostrar esa imagen. Utilizo in show. B. Es una imagen. Que está en una matriz. Quiero mostrar lo que hay en esa imagen. Pongo in show. ¿Ya? Entonces vamos a hacer correr esta parte. Y vemos que tengo. La primera figura. Que es el. JPG. A colores. Y tengo la segunda figura. Que es lo mismo. Pero en blanco y negro. Ya. Ahora presten atención. Para que. Ponga puntos. En tu participación. A mí me sale que B. La imagen. Blanco y negro. Es una matriz. De 2000. Por 1500. Y me sale que la imagen a color. La original. Es una matriz de 2000. Por 1500. Por 3. Es una matriz en 3 dimensiones. ¿Qué significa 2000? ¿Qué significa 1500? ¿Qué significa ese 3? Creo que algunos están en biomédica. Creo que tienen otro curso de. Algo con imágenes medicales. Yo creo que. Ubican. Vamos con Eddie primero. Por 1500. Por 1500. Sería. Los bits. Bueno. El cuadro. Para que te digas. Que hay una imagen. Y el. Por 3. Sería. Que son 3 capas. Que son. Red. Green. Y blue. Y en B. Solo tenemos uno. Que sería. El blanco y negro. Ok. Entonces. Exactamente lo que he dicho. Eddie. Ya. El B. Es el blanco y negro. Entonces el 2000. Y el 1500. Significa el número de píxeles verticales. El número de píxeles horizontales. ¿No? Entonces. Y el tamaño. ¿Qué va a ser? Pues vamos a tener. Una matriz de 2000. Por 1500. ¿No? Y cada. Espacio de la matriz. Representa. Un píxel de lima. ¿No? Ahora. Acá. Por cada píxel. Por cada 2000. Por cada elemento de 2500. Hay. Tres todavía. ¿Por qué? Porque es una imagen a colores. Cada píxel. Tiene una información. Una intensidad de red. R. Una intensidad de green. Verde. Y una intensidad. De blue. B. ¿No? Por eso es RGB. RGB. ¿Ya? Por eso hay tres. Y acá. Esto es por uno. Digamos. ¿No? Por uno. Solamente tenemos la intensidad de gris. ¿No? Donde cero. Va a ser. Si no me equivoco. Lo más opaco. Negro. Y uno. Va a ser lo más intenso. Es mentira. El valor máximo. Va a ser lo más intenso. Luego. Depende de la cuantificación. ¿Ya? Muy bien. Eddy me hace el recuerdo. Ya que te note. Ahora veamos. Cómo podemos tratar esta imagen. El objetivo de esto. Es hacer una compresión de la imagen. ¿Ya? Voy a llamar a la FFT2. Que es simplemente hacer una transformada de Fourier. Pero en dos dimensiones. Estamos en dos dimensiones. Ya no en una. ¿Ya? ¿De quién? De la imagen en blanco y negro. Solamente voy a tratar la imagen en blanco y negro. No la de a colores. ¿Ya? Entonces BDT es la transformada FFT. De la imagen en blanco y negro. Voy a. Hacer. Voy a crear una variable. Una matriz. ETSORT. La cual. Es. Es. Un vector. ¿Ya? El cual. A mi transformada. Fíjense. Acá yo hago la transformada. Le saco. Mentira. Acá le hago. Saco la magnitud a mi transformada. BDT. Les recuerdo que la transformada. ¿Ya? Le saco la magnitud. Y aplico la función SORT. ¿Ya? Y nosotros vamos. Interpretamos. Vamos a la documentación. De MATLAB. Y entendemos que SORT. Es. Una función. La cual. Todos los elementos que hay. Acá. Todos los elementos que hay acá. Los va. Ordenar. Por. Orden. De tamaño. Entonces. Acá yo voy a tener la transformada. Ya. Las frecuencias. Para cada píxel. Y va a estar en una matriz de. Dos dimensiones. Lo va a volver en una sola dimensión. En una sola fila. Y va a ordenar a toditos. De menor a mayor. Eso es lo que hace. BDT SORT. ¿Ya? Veamos esto. Entonces vemos. Que BD. Tienen la misma. El mismo tamaño. ¿Ya? Que teníamos esto. Complejo. ¿Por qué? Pues sabemos que. Nos da valores complejos. La transformada de Fourier. Nos puede dar valores complejos. Y BD SORT. Es simplemente. Un vector. Con una sola columna. ¿Ya? Una sola línea. Donde todos estos elementos. Han sido ordenados. De menor a mayor. ¿Ya? Todos los valores. Que había en estos elementos. Han sido ordenados. Ahora. Lo que hacemos es lo siguiente. Quiero hacer. Quiero mostrar. La transformada de Fourier. ¿Ya? De BDT. ¿Qué es lo que hago? Esto de acá. Es el valor absoluto. Hago el SHIFT. Ya les he explicado. Para qué es. Es lo mismo. Para. Para 2D. Y de BDT. Y BDT. La transformada. ¿Ya? Y luego. Hago. Mostrar la imagen. ¿Ya? Mostrar. In Show. De. Lo que acabo de. Encontrar. El valor absoluto. De la transformada de Fourier. Acá. Hago lo mismo. Ya. Lo mismo. Solo que. Le saco el logaritmo. A la trans. Al valor absoluto. De la transformada de Fourier. Le saco el logaritmo. Ya. Para ver una escala logarítmica. Y hago lo mismo. Hago un In Show. Como le saco el logaritmo. Necesito llamar. A esta función. Para que. Este dato de acá. Lo vuelva. Imagen. Ya. Si no. Me saldría un error. Ya. Tu gray es. Algo matemático. Quiero que me vuelvas. En escala. De grises. Le estoy diciendo. Al hacer logaritmo. Estoy como desconfigurando. Entonces acá lo vuelvo a configurar. Ya. Ahora fíjense. Voy a. Llamar a estas dos funciones. Que prácticamente es. La transformada de Fourier. De la imagen. Una. En escala normal. Y la otra. En logaritmo. Es tres y cuarto. Es que bacán. Unos minutos. Por favor. Denme. Y acabo con esto. Y encontramos lo siguiente. Esto de acá. Es la transformada de Fourier. Sin logaritmo. Y esto de acá. Es la transformada de Fourier. Con logaritmo de la imagen. Que es lo que. Realza. Rápidamente. Acá. Es difícil. Extraer información. Todo está opaco. Cuando yo saco el logaritmo. Recién veo la información. Ya. Y qué es lo que vemos. Vemos. Que al centro. Cerca de cero. Está iluminado. Y también por acá. Esta línea. Esta línea. Esta línea. Lo que está cerca de cero. Son frecuencias bajas. Como en lineal. Lo que está cerca de cero. Son frecuencias bajas. Cuando hacemos un tratamiento de imágenes. Esto se ha borrado. No. Cuando hacemos un tratamiento de imágenes. Las frecuencias bajas. O las frecuencias altas. Son los cambios bruscos. Y una imagen en general. No tiene cambios. Muchos cambios bruscos. Fíjense. Cuando estoy acá. No hay cambios bruscos. Estoy casi en blanco. No. Cuando estoy acá. No hay cambios bruscos. Estoy en casi gris. Cuando estoy acá. No hay cambios bruscos. Estoy en casi negro. Casi todo el tiempo. ¿Dónde hay cambios bruscos? En los contornos. Acá. De café. De gris. Paso a blanco. Acá hay un cambio brusco. Acá de negro. Paso a algo muy claro. Acá hay un cambio brusco. Vemos que. La mayor cantidad de imagen. Es cambios. Leves. Ya. O no hay contornos. Solo los contornos. Son cambios bruscos. Entonces. Como no hay muchos contornos. Generalmente. En una imagen. Si lo comparamos. Con la parte rellena. Pues. Generalmente. Hay mayor cantidad. De. La mayor cantidad. Está. En las partes. Que no hay cambios bruscos. Es decir. Bajas frecuentes. Una imagen. Está compuesta. Generalmente. De bajas frecuencias. Eso es lo que vemos acá. Una imagen. Veo que. Generalmente. El peso fuerte. ¿Dónde está? Cerca de cero. Bajas frecuencias. Cuando ya me alejo un poquito. Es casi cero. No hay peso. Por acá. No hay mucho peso. Todo el peso. De las frecuencias. Está acá. Está compuesto. Por frecuencias bajas. Entonces. Yo voy a aprovechar esto. Para. Yo voy a aprovechar esto. Para poder. Hacer una compresión. De la imagen. Ya. ¿Cómo voy a hacer la compresión. De la imagen. Presten atención. Voy a crear un vector. Ya. Voy a crear un vector. El cual. Me va a representar. Porcentajes. Cero coma cero cinco. Representa. Al cinco por ciento. Cero coma cero uno. Representa un por ciento. Y cero coma cero dos. Al cero coma dos por ciento. Ya. Este vector. O estos elementos. Los voy a utilizar. Para. Agarrar. Solamente. El cinco por ciento. De los valores. De la transformada. Más importantes. Con más peso. Solamente. El uno por ciento. De lo que tiene más peso. Solamente. El cero coma dos. De lo que tiene más peso. Y todo lo demás. Lo voy a poner a cero. Lo voy a poner. Automáticamente. Como que no hay peso. Ya. Ya. Ya sea esto. Ya sea esto. Ya sea esto. En función de cuál sea el for. Ya. En el momento que voy a agarrar. Por ejemplo. Cero coma cero uno. ¿Qué es lo que hago? Lo que hago es. Un. Especie de trichot. Ya. A mi. Vector. Que les he mostrado anteriormente. Vete sort. Que lo que ha hecho es. Ordenar. De menor a mayor. Todos los elementos. De la transformada. Todos los elementos. De la transformada. Están acá. De menor a mayor. Ya. Este flor. No. Presteo mucha atención. Ahorita. Ya. Lo que hago es. Uno. Menos. Skip. Es decir. Uno. Menos cero coma cero uno. Ya. Multiplicado por el largo. De este vector. ¿Qué me va a dar? Me va a dar. El tamaño. De los. Del uno por ciento. Si acá tengo. Digamos. Un millón de elementos. Me va a dar. El tamaño. Del uno por ciento. De mil elementos. ¿Ya? ¿Y qué es lo que voy a hacer con eso? Voy a poder. Encontrar. Me va a dar. El valor. La posición. Donde está ese valor. ¿Ya? Entonces. Trish Holder. Es la posición. Número. Digamos. Si tengo mil elementos. Es la posición. 990. ¿Ok? Porque 10. Es el uno por ciento. De mil. Entonces. Me va a dar. Trish. Me va a dar la posición. Un número. Que va a ser. 990. Y luego. Voy a tener. Que este. Int. Va a decir. Ok. El valor absoluto. De B de T. El valor absoluto. De la transformada. De Fourier. Es mayor. Al. Valor. Del. La posición. Del 90 por ciento. De lo que ha estado ordenado. Es decir. Voy a ir comparando. Todos los valores. De la transformada de Fourier. De todos los píxeles. Y esto es mayor. Al. Que se encuentra. En el 90 por ciento. De los máximos. Si es así. Pues. Lo dejas pasar. Si es así. Esto va a ser uno. Y si no es así. Va a ser cero. Ya. Entonces. Cuando yo multiplique. B de T. Por este. Int. Que me va a crear un vector. Con todos ceros y unos. En función de que píxel. Me va a eliminar. A todos. Los que son. Del 90. A 99. Como estoy con el 1 por ciento. A todos los que son menores. Al 99 por ciento. Voy a tener como. Algo de este estilo. Digamos. No. Tenemos acá. Nuestra matriz. Ya. Con los. Con los valores. De la transformada. Ya. Esto. Lo voy a volver yo. Un vector. VT. Sort. Todos estos. En una sola columna. Lo voy a ordenar. Gracias. A la función. Sort. Ya. Es decir. Estos van a estar ordenados. De menor a mayor. Es decir. Cero. Cero. Uno. Tres. Cinco. Digamos. Están ordenados. De menor a mayor. Acá estaban desordenados. Ya. Y lo que. Digo acá. Es decir. Quiero saber. Quienes tienen. El. Del 99 por ciento. Para arriba. Relevancia. Entonces. Solamente estos dos. Digamos que es el 99 por ciento. El otro. El 1 por ciento. Y todo esto. De acá abajo. Es el 99 por ciento. Que no me interesa. Lo que yo quiero es. Ok. Estos. Tienen peso. 5. 3. Y todo esto. Lo demás. Que son valores. Menores. Del 99 por ciento. Los voy a volver ceros. Ese es el objetivo. Y digamos. Acá estaba 5. Acá estaba 3. Digamos. Y acá estaba puros 1. Digamos. 1. 1. 0. 0. 0. El siguiente paso es. Que solamente el 5 y el 3. Sobrevivan. Y todo lo demás. Volverlo ser. Ese es el siguiente paso. Y eso es lo que estamos haciendo acá. Estoy haciendo AT flow. Voy a multiplicar. El BT. Que es la transformada. Que es la matriz. Por int. Int es una matriz. Con ceros y unos. Ok. Entonces. Solamente van a sobrevivir. Los que. Tienen uno. Los que entran en el porcentaje. De los más grandes. Ya. Y luego. A este AT flow. Le voy a sacar el logaritmo. Para que vean la transformada. Como está. Y. Acá. Voy a hacer. La inversa. La inversa. Ya. A la AT flow. La inversa. Para ver. Otra. Transformada. Otra imagen. Perdón. Voy a sacar la inversa. Y esto de acá va a ser. La imagen como tal. La cual voy a poder mostrar. Ya. Lo he hecho un poco rápido. Con la grabación. Espero que. Se pueda entender bien. Esto es importante. ¿Por qué? Porque. Van a para el examen final. Van a tener un trabajo. De investigación. Y uno de los. Posibles investigaciones. De implementación. Va a ser esto de acá. Hasta donde he hecho correr. La anterior vez. Tac, tac, tac. He hecho el sort. Hasta acá. Voy a hacer correr. Esta parte. Fíjense. Ya puedes. Justo se me cuelga. Ahorita esta cosa. Si no. Todo de mal. A ver. Espero que no se me cuelgue. Ya. Entonces. ¿Qué es lo que hacemos? En total. Tiene que procesar más imágenes. Al final hemos hecho una compresión. Ahorita van a ver por qué. Ya. Entonces. Finalmente. ¿Qué es lo que tenemos? Esta es la figura. Uno. Dos. Esta es la transformada. Esta es la imagen original. La 3, 3, 3. La 4. Esta es la transformada. De la imagen original. A esta transformada. 4, 3, 4, 5. A este transformado. Yo le he hecho un trishot. He dicho. Quiero agarrar solamente. El 5% más relevante. Estos puntos. Grandes. Quiero agarrar. Ya. Y eso es lo que ven ustedes en blanco. Estoy agarrando solamente el 5%. Y todo el 95% lo he hecho negro. Lo he vuelto cero. ¿Ya? Y a esto de acá que la transformada. Le he sacado la inversa. Y he obtenido. Esto de acá. Y vemos que la imagen. Es prácticamente la misma a nivel visual. Si es que yo hago un zoom. Ahí si veo una diferencia. Veo. Hago un zoom acá. Ok. Veo detalles. Hago un zoom acá. Veo detalles. Acá hago un zoom. Ya no veo esos detalles con tanta claridad. Veo una diferencia. Y esto contiene solamente el 5% de información. Y esto contiene solamente el 5% de información. Este es el 1%. La transformada. Esta es la. Cuando yo agarro solamente el 1% relevante. Los más fuertes. El 1% y todo lo demás lo hago cero. Y cuando hago la transformada inversa de eso. Y cuando hago la transformada inversa de eso. Obtengo esto. Y vemos que sigue habiendo cierta calidad. No tanto. Pero cierta calidad. Y estoy ahorrándome el 99% de espacio. Estoy haciendo una compresión. Y recién cuando hago el 1%. El 0,2% creo. 0,2% era el otro. El último. Y hago la inversa de esto. Ahí recién veo una diferencia ya en la calidad. Entonces vemos que haciendo la transformada. Haciendo un análisis de la transformada. Podemos ahorrarnos 95 o 99% de capacidad. Haciendo una compresión. Ya. Esto es importante. Van a ver después por qué. Por eso les pido disculpas por el tiempo que me he tomado extra. Pero necesitaba hacerlo. La siguiente semana. Es el examen. Que va a ser asíncrono. Y o virtual. Presten atención a lo que tienen que hacer. Va a ser un poco diferente a lo que hemos hecho. En las anteriores semanas. Las anteriores parciales. Presten atención a eso. Y. Estén atentos a toda información. Nos vemos. Que les vaya bien. Hasta la siguiente semana. Ah. Las clases van a ser asíncronas. Les va a dar unos videos. Con lo último de la clase. Para que desarrollen todo eso. La parte práctica. Durante toda la semana. Ya. Va a haber. Un laboratorio. Digamos. Medio grande. En el cual. Van a desarrollar eso durante la semana. Y eso es lo que van a presentar. Y va a ser parte del tercer parcial. Y la otra parte. Voy a ver todavía. Cómo vamos a hacer. Bien. Que en todo caso. Estén atentos a las informaciones. Que les vaya bien. Bye. Sí, Eddie. ¿Tienes preguntas? Sí. Te escucho, Eddie. Me tenía que notar participación. Sí. Perdón. Nos vemos. Bye. Tienes. Tienes. Gracias.